Escobar se escapó, lo dicen todos los medios El país se prepara para la guerra y hay miedo Se dice que esta vez era peor que lo anterior El gobierno está impaciente por capturar al patrón Pablo pudo fugarse y ocultarse con limón Planeando una estrategia, un plan, algo se le ocurrió Le tiende una emboscada al coronel carrillo Lo mata y se venga por asesinarle a sus primos El gobierno desesperado incentiva y es cómplice De un grupo que se forma en frente de sus narices Una sociedad ilícita tienen como misión Ellos no quieren la paz y no cazar al patrón Perseguidos por Pablo Escobar, esos son los pepes Dispuesto a lo que sea por matar al gran jefe Lo quieren derrocar y así ellos ocupar su puesto Escobar al saber enfureció y los quiere muertos Se entera que desde Cali lo quieren matar Por eso manda un bombazo y hace hacerlos explotar Pero no salió bien, fracasaron ese caso Y esa fue la gota que ha rebasado el vaso La DEA tras sus pasos se acercaba lentamente Haciendo trato con los pepes capturando a toda su gente Incluso reteniendo a la familia del patrón Quisieron salir del país para poder estar a salvo Los tienen ahí varados para poder presionar, extorsionar a Pablo Y así se decida entregar, las horas eran contadas y su orgullo lo mataba Era cuestión de tiempo que lo vayan a buscar Abrumado, acorralado, así se sentía Pablo La DEA estaba cerca, interrogaron varios sapos Interceptaron sus llamadas, dieron con su ubicación Escobar estaba solo, solo con limón Cercaron el lugar, ya le llegaba su hora El trato de fugarse pero llegaba su hora Allí se dio la caza y la persecución Se escuchó un fuerte disparo en la terraza y ocurrió Escobar estaba muerto, había sido abatido La DEA festejaba y celebraba lo ocurrido No podían creerlo, se terminó la amenaza De trofeo su cadáver, terminaron con la caza Agente Peña, ¿cuánto sabes sobre el cártel de Cali? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!